¡Hola que salgan a ustedes! Espero que estén bastante bien, estoy hablando de un pack de skins para Minecraft Edition Y bueno pues antes de todo les quiero comentar, señores, que si quieren descargar este increíble pack de skins Estará en la descripción, señores, son un montón de skins El pack no pesa casi nada, principalmente porque son imágenes súper, pues livianas Que pues la verdad están súper geniales Se van a descargar un montón de skins, se van a descargar como 1600, si no estoy mal La verdad que están súper geniales Y bueno pues simplemente, pues como les digo, pues estará el link de descarga en la descripción Los skins, hay skins 3D, hay skins muy pero muy geniales Hay un montón de skins, o sea, un montón nada Así que pues nada, señores, ya saben que pues link de descarga en la descripción Y bueno pues, vamos a instalar un aquí otro skin Les voy a enseñar más o menos el pack, ustedes ya saben que pues en la descripción del video estará el link de descarga Simplemente se van a ir a la descripción del video, se lo van a descargar, se les va a descargar un archivo simple El cual pues ustedes van a descomprimir Y ya que les compriman, señores, les va a aparecer una carpeta con todos los skins adentro Así que pues nada, señores, vamos a ir a lo que mencionan los misterios archivos Que lo tengo aquí abierto, como pueden ver Y pues nada, creo que cambia un poco el sonido cuando me meto, me salgo el micro, no sé, algo así ¿Verdad que está raro? No sé, ok, vamos a ver Vamos aquí a la carpeta de online Y aquí como pueden ver está el pack de skins, como pueden ver Yo lo he descomprimido, ustedes cuando se lo descarguen se va a hacer un archivo simple El cual pues van a descomprimir, ya saben que pues está súper fácil de comprimir Simplemente pues ya saben que cualquier programa de misterios archivos te permite descomprimir esto Y pues nada, ya que lo descomprimen les va a aparecer esta carpeta con todos los skins adentro Vamos a ver más o menos los skins Y pues nada, vamos a darle aquí en galería Vamos a esperar un momentillo, como pueden ver hay un montón de skins Aquí como pueden ver me abre este Y pues nada, señores, hay un montón Ahí como pueden ver me está cargando Hay un montonal, o sea, le puedo dar a todo lo que puedo Y pues nada, señores, no tiene fin esto, la verdad que está súper genial Y como les digo son un montón de skins Creo que casi llegan a los 2000 O no sé si lo sobrepasan porque la verdad no los he contado Pero la verdad es un montonal Y pues nada, señores, si se quieren descargar pues este increíble pack de skins Pues ya saben que estará en la descripción para que se lo descarguen Y bueno, pues ese sería todo, espero que les haya gustado Antes de todo, antes de despedir el video Vamos a instalar un skin para cambiar nuestro aspecto Aquí está mi típico skin Vamos a ver, un skin por aquí A ver No sé por qué hago esa maldita voz Aquí hay un montón de skin, o sea No hay por cuál decidirme Pero como les digo, si a ustedes les gusta un montón Cambiarse la skin rápido y todo eso La verdad que es una increíble opción No sé por qué se me trapo Creo que es porque tengo un montón de skin Chaval, ahí está como pueden ver Este skin está muy pero muy genial Hay skin 3D Hay un montón de skin que ustedes van a encontrar Y como les digo, pues eso sería pues todo Espero que les haya gustado Ya saben que el link de descarga de este increíble pack Estará en la descripción La verdad que pues me costó bastante hacer este increíble pack Espero que pues valoren el esfuerzo con un like La verdad que no les cuesta absolutamente nada Y me apoyan muchísimo Compartir el video con sus amigos La verdad que los agradeceré un montón Con todo mi corazón La verdad Muchísimas gracias Y la verdad se los agradezco A toda esa gente que comparte los videos Si no lo haces La verdad te invito a que lo compartas Para que más gente conozca el canal Para que más gente se una a la tropa androide Y bueno también Pues si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas más packs de estos Review de mods Fuegos La verdad Variado sea Espero que les guste Y pues nada señores Ya saben apoyar el video con un like Espero que les haya gustado Y ya saben apoyar el video con un like Hasta la próxima ¡Nos vemos!